pero como estan espero que se gusten bien y esta vez como se podrán dar cuenta pues vamos a jugar un nuevo juego asi es vamos a jugar un juego de carros la dramática va a ser de carros y vamos a ver de que se va a tratar este juego cual va a ser su pues sus mejores que tiene y es un poco diferente de que jugamos la ultima vez ya que este pues como podrán ver se llama Rebel Run Sink en el cual pues es un poco mejor que el que habiamos jugado anteriormente asi es asi que ahorita vamos a comprar nuestro primer carro vamos a ver cual nos conviene mas este tiene nitro potencia vamos a irnos por la potencia 253 252 ya pienso que despues lo podemos mejorar pintar y a cabo este nissan es uno de los que se puede pues hacer mas mejor esteticamente asi que vamos a comprar este a ver que tal nos va comprar ahi esta este es el juego en el cual estamos jugando ahora como podrán ver es mejor que el que habiamos jugado anteriormente un poco mejor o en cuanto a grafico se me hace mejor mejores vistas y ahi esta nuestro nissan silvia 2002 s15 ese es el que acabamos de comprar ahorita asi que vamos a ir a carrera para que vean mas o menos de que se como son los manejos aqui y mas aparte pues tambien como se maneja y para que vean si a ustedes les gustaria jugar este o descargarlo otra cosa es que tiene no mucho espacio es en bajo espacio lo que tiene y esto nos hace que sea mas pues mas facil de que toda gente pueda descargar en sus dispositivos cuando no tienen espacio 3 2 1 y ahi vamos derrota a Yaro ah ya vi quien es Yaro ok ya sabemos lo que tenemos que hacer ahi esta ahi vamos ahi vamos ahi vamos vamos bien en cuanto a lo que vamos conduciendo como lo estamos haciendo tambien ahi vamos ah para derrapar mantenemos en izquierda ok ya vimos como se derrapa y nos dan aparte pues mas puntos tenemos que llegar en posicion primero antes que todos los demas bueno no era primero sino ganarle a Yaro hemos ganado asi es somos buenos ya en cuanto a carreras hemos ganado asi es la bonificación de rebel 3 3806 nos hemos ganado en dinero 446 asi es en cuanto a no se espacio como se ve entre otras cosas ahorita vamos a mejorar nuestro carro ahorita pues todo es un poco mas barato y ya conforme vayamos avanzando pues se va a ser un poco mas difícil en cuanto a las carreras y en cuanto a como se maneja asi es esas son las primeras partidas que hemos estado jugando de rebel grand rancinq ok la clasificación sube de posiciones para recibir premios cada vez mejores cuanto mas alto subas mejores seran las recompensas asi es asi que vamos a darle en continuar y vamos a ver ahi vamos a ver que tal nos va como pueden ver tambien hay carros buenos camionetas no nomas son carros normales no sino que tambien hay terraceria entre otros como se puede decir como fondos que hay detras pues van haciendo mejores cada vez asi que vamos a ver que tal nos va ahi vamos derrota a Nuno vamos bien vamos bien ahi vamos ahi vamos poco a poquito y vamos arrebasando a los demas porque el principal es el Nuno ay dios mio ahi vamos ahi vamos ahi vamos es un poco dificil a la hora de que queramos llegar pero ahi vamos ahi vamos ahi vamos vamos muy bien en cuanto a la posicion vamos ahorita estas cercas estas cercas ahi vamos ahi vamos ahi vamos posicion uno de cinco asi es asi es ahi esta hemos ganado en primer lugar de todo asi que nos ha ido bien la bonificacion de rebel cuatro mil doscientos cuarenta y en dinero quinientos setenta y tres asi que para hacer la segunda carrera pues no esta nada mal en como vamos avanzando poco a poco y ahorita vamos a ver que mas tiene este juego ok listo para rodar ahorita que me deje porque ya ven que cuando ya se inicia pues a fuerza tienes que ir haciendo las cosas que te va mandando entonces pues ocupamos hacerlas para ahora si poderles enseñar todo lo que tiene este juego ok vamos por la carrera este cabe destacar que pues no es de que te da para esto ya jugando a este juego sino que tiene como gasolina tienes ocho jugadas o carreras para poder hacer lo que tu quieras y ya despues pues si quieres que se llene o si quieres seguir jugando pues compras ahi vamos tenemos que derrotar a madison estos son como retos un poco mas dificiles cada vez obviamente por ser principiante se va a hacer facil como siempre todos los juegos que se inicia pues son faciles pero pues despues cada vez que vas iniciando o avanzando mas ay dios mio ay dios mio pues se va haciendo mas dificil ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi esta vamos mejorando cada vez mas en conduccion las curvas es lo que a veces nos fallo un poquito pero no esta mal la bonificacion de roberts 766 y dinero 585 y claro pues tambien vale la experiencia ahi sale contra cual carro competimos obviamente esas son como ahorita facil para lo que el carro que tenemos obviamente pero si queremos que vaya pero que mi formula se debio de acabar ok pues cada vez que vayamos avanzando pues nos va a dar cosas diferentes entonces pues no esta nada mal y aqui como pueden ver ya nos sale que mejoremos este coche o este carro que tenemos aqui ya que pues si es un poco me chequen eso es como un tipo forza pero de otra forma porque como podemos darnos cuenta no son rutas tan largas sino que es como tipo arrancon pero largo asi es aqui como pueden ver este es nuestro coche vamos a ver andale estos son los torneos o a todo terreno no esta nada mal se me hizo muy bien eso ok vamos a mejorar a ver que le podemos poner entrada de aire nivel uno le vamos a poner muy bien ahi esta y creo que es lo unico que nos pide por el momento para que pues tengamos aqui personalizar vamos a ver que color lo podemos personalizar y que tambien no cueste caro ok este es de fabrica este es solo para eventos ok y aqui pues lo vamos cambiando el color que en cuanto a precios es un poco excesivo para ahorita nuestro inicio que tenemos pero pues para eso vamos a competir para poder tener pues mas mas dinero y poder asi tener una mejor apariencia en cuanto al carro que tenemos pero pues nos va a ir bien aqui vamos a competir ya quiero llegar a este de que sea de terra andale a la prueba diaria es como este reto diario como el de airline commander y aqui tambien nos va saliendo ya ya entendi ahi nos va saliendo la dificultad que va a ser cada reto por decir si esta en verde va a ser facil si esta en amarillo va a ser un poco mas o menos rey rojo dificil y conforme vayamos mejorando nuestros carros pues se va a ir recorriendo esa franja y va siendo mas facil es como un tipo SS Ransink en el cual anda bien carros muy rapidos muy bien ahi vamos ahi vamos ahi 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 vamos ahi vamos ahi vamos uy no esta nada madre me esta gustando mucho ahi esta es que les digo a veces cuando son pistas largas se te hace como enfadoso pero es algo diferente a lo que estamos acostumbrados ya que un tipo de fuerza pues son carreras largas y en cambio este es un poco mas pues a lo que va va rápido ahi ya a veces una jugada mal o que se te voltee el carro o algo puede hacer que pierdas y todo lo que hayas hecho es para nada ok ah esto es lo que les decía ya nos quedan 4 de 8 de combustible y pues si queremos llenarlo gratis por así decirlo pues ocupamos de un anuncio y si queremos 2 de combustible 200 Andy ok carrera vamos a ver si hay otra que podamos hacer vamos a hacer un en mas este parece como un SR Ransi es un poco parecido a ese juego por los que te pone así que este el jefe es como la misión principal de todo el juego ese es como el mero mero de todo y aquí también como nos vayan subiendo pues nos van a salir elegir carrera ya sea profesional novato o corredor obviamente también cada eso nos va a ser más difícil pero también nos van a dar más dinero y eso nos va a servir para personalizar con nuestro carro y más aparte de personalizar lo mejor mejorarlo ok derrota a misa ahí vamos este es nuestro carro que compramos y obviamente también pues yo pienso que poco a poco vamos a poder después comprar nuevos carros que sean mejor al que tenemos ok vamos para allá ahí vamos ahí vamos vamos bien vamos bien ahí está ya lo habíamos arrebasado ahora vamos en posición 3 de 6 que aquí no es importante la posición en la cual se vaya que es lo bueno sino que también o lo que ocupan hacer es derrotar al que te intenta o no sé si esto haga como que te dé pues algo extra ahí está obviamente si es mejor quedar en primer lugar pero pues nada mal que quedemos en un segundo lugar hemos quedado así que obtenemos nuestro dinero para que sea ir juntando poco a poquito poco a poquito y pues a ver otra mejora nos está diciendo neumáticos 1150 antes de la estética obviamente tenemos que mejorar el carro porque el carro pues es lo que nos va a hacer ganar dinero y ya cuando tengamos pues las mejoras requeridas y tengamos dinero de sobra pues podemos gastarlo en personalización de nuestro coche es un juego bueno a ver ahora en clasificación nos da un poco más de dinero ahí está vamos a ver esa camioneta roja está muy buena y yo la voy a comprar cuando tenga dinero aquí mismo pero pues para eso vamos a ir mejorando creo que en cuanto al aspecto y todo lo demás o sea este es mejor que el que habíamos jugado anteriormente el otro es como más modo libre este ya obviamente ya es uno más más mejor que el otro pero más aparte de tener unas mejoras en cuanto a gráficos y juego pues aparte se me hace bueno tiene menos espacio y a veces el espacio es lo que nos hace ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya está y en primer lugar en primer lugar ahí está hemos ganado en primer lugar de 5 en el camino de la playa primer lugar nos unizan silver así que no está nada mal 28 segundos fíjense por cuanto lo hemos arrebasado nosotros hemos quedado en 28 y el otro ha quedado 29 por un segundo hacen las diferencias que obviamente ganar es ganar pero pues a veces estás tan cerca y a la vez tan lejos hemos subido a nivel 2 no está nada mal bueno pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido que lo más importante suscríbanse de nada y comparte y activen la campanita para ver más videos como este ven con esto nos vamos a despedir por este carrazo que tenemos detrás de nosotros y en realidad se me ha hecho mejor que el que habíamos jugado anteriormente y si lo apoyan mucho pues vamos a seguir subiendo de este juego así que pues nada nos vemos hasta el próximo videojuego chao